¿Qué es Becker Underwood? Becker Underwood, desde el momento de su creación, hace ya casi 10 años, comenzó a desarrollar sus actividades en Argentina y la corona con la adquisición de una planta de bioproductos en Santo Tomé, provincia de Santa Fe. A partir de allí estamos introduciendo en Argentina las nuevas tecnologías que desarrolla Becker Underwood a nivel global y las cuales son un nuevo paradigma para la agricultura argentina, que es la tecnología de la biopotenciación. Este tipo de tecnología Becker Underwood la puede desarrollar y aplicar debido a que dentro de las paletas de productos que tiene se encuentran todos los componentes que hacen factible la aplicación de esta tecnología. Esos productos son colorantes y polímeros que cumplen una función muy importante en la aplicación sobre las semillas. Los polímeros ayudan a la fijación de todos los productos que se agregan sobre la semilla, también impidiendo que se produzca el polvillo o desprendimiento de estos productos y haciendo que los mismos sean más eficaces y no se pierdan el camino desde que se trata hasta que se siembra. Además de ello, cuenta con todos los bioproductos que son productos derivados de compuestos biológicos como son inoculantes, promotores de crecimiento y otros productos que ayudan a que la semilla se desarrolle, absorba nitrógeno del aire como es el caso del inoculante, sea protegida en los primeros estadios de desarrollo como es el caso de los bioflungicidas y de esta manera poder llegar al máximo rendimiento. Estas nuevas tecnologías, Becker Underwood las está desarrollando en forma intensa en campos de productores, con el INTA, con universidades y han demostrado realmente su alta eficacia. Las podemos aplicar en todo tipo de leguminosas y también en maíz. ¡Gracias!